Y ahora continuamos, llega una segunda estrella, una segunda oportunidad. El momento es para darlo todo y no temerle a nada. Enfrentando una Dayo, en la pista, mira a quien baila, Alejandro Chabán. En una guerra, empezar, la queremos ganar, la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Nos le pasa la unidad, y vamos a la infinidad. Nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. Muy romántico, Alejandro Chabán.